y hablando de los grandes, de los consagrados, de los históricos, de los clásicos, de los gloriosos estamos recibiendo, los vemos con mucha alegría, a quien seguramente este tipo de música alguna conexión con su memoria emotiva se produce de inmediato, imagino, especulo Álvaro Elcuria en su columna, los psicólogos no sirven para nada, buen día y bienvenido Álvaro Buen día, buen día, sí, 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 Pedro Navaja, es la balda musical de alguna parte de mi juventud, seguro y de la tuya Alejandro Naturalmente, claro, claro, sí, 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 tal cual, los comienzos de los 80, lo tengo muy asociado imagino que vos también a esa época de finales de la dictadura, recuperación democrática, ¿no? Sí, algún recital que, yo no sé, no me acuerdo, pero hubo un recital en el centenario, puede ser de Rubén Blavés, tengo memoria de haber estado en algún recital de él, en esa época, no me acuerdo No, no lo descarto que haya estado, yo no fui a ninguno, eso sí te lo puedo asegurar Yo fui a alguno, pero no me acuerdo dónde fue Pero que estaba en el paisaje sonoro de aquella época, de nuestra gente, sin duda alguna estaba, ¿no? Seguro Seguro, seguro Así que en todo caso, volviendo a la consigna del día de hoy y usando una maravilla, como toda la que hizo el maestro Ornes, ¿no? A quien vos citás específicamente Los afectos a examen, a ver desde dónde y hacia dónde vas Hemos reconectado con la barra de Guambia, entonces la ilustración de este artículo en las redes Está a cargo del maestro Ornes, al cual le robo ilustraciones, pero él se deja robar alegremente En donde una mujer le dice al marido o al hombre que vive con él En estos días de encierro podríamos replantearnos nuestra convivencia, las relaciones sexuales, la independencia del espacio de cada uno Sincerarnos, en fin, ¿a vos qué te gustaría saber? Y él le contesta, ¿qué podemos comer de noche? Están, ¿cómo decirlo? Lo puedo ver una y mil veces y una y mil veces me río Y sí, y además otro que está en nuestra memoria emotiva es el maestro Ornes y sus chistes costumbristas Como el de buena parte de los que hacíamos en Guambia Que además de hablar de temas políticos en una época empezó a cambiar la consigna No metas política, porque nos habíamos pasado rosca Y empezamos a ponernos muy costumbristas Entonces, mucho chiste de la vida cotidiana, de las parejas, en fin Y por allí íbamos Perfecto Sin embargo, bueno, usando naturalmente el buen puente, el maravilloso puente que significa Ornes Abordás asuntos que nos están pasando aquí y ahora, ¿no? Sí El título de la columna de hoy es Los afectos a examen Y yo ponía en esta sustancia tan, tan, tan particular en la que estamos Muchas horas encerrados, juntos o solos Las personas más queridas, la familia, los parientes, las parejas Ocupan mucho nuestra atención, nuestros pensamientos A veces casi de una manera obsesiva o exagerada Entonces uno se pregunta cuánto me quiere, cómo me quiere, cuántas veces me llamó, me preguntó si había comido, se preocupó de si estoy bien De noche, la llamada de la noche no me la hizo a la misma hora que ayer Y la llamada por Zoom duró 10 minutos más o 10 minutos menos Y eso significa de qué Y a uno le mandé un abrazo, pero no me contestó Precisaría plata Y ese cumpleaños de la nena chica La llevamos a que visite la abuela Y a la abuela ¿Y cómo hacemos para estar con ella y al mismo tiempo protegerla? Entonces, entre tanta interrogante Muchos, en muchos casos Parece que pusiéramos a prueba Sometiéramos a examen, un severo examen A los afectos Y yo diría que es por lo menos injusto, Alejandro Porque es como someter a exigencia Un jugador de fútbol que está lesionado y no puede correr mucho Entonces es por lo menos injusto ponernos en esta suerte de examinadores severos De me quiere mucho, poquito o nada Mi pareja, mi familia, mis hijos, nuestros abuelos Justamente en estas circunstancias A ver, el disparador de esto Son algunos posteos que yo veo en Facebook O veo, sobre todo en Facebook Que dicen cosas como Quédate con el que te llamó cien veces O la persona que te quiere es la que conoce tus gustos O el que vas a hacer los mandados todos los días Es el amor de tu vida O el que te mira a los ojos y ve tu corazón Y sabe lo que dice tu alma Es la persona más... Entonces cuando sacas de la cuarentena Casate con él Y la verdad Me tienen recontrapodrido Porque es exactamente lo contrario de lo que estamos diciendo Justo ahora te pones exigente Y le pedís todo esto al pobre desgraciado Que se que te quiere o que te cuida Yo que sé Todavía le estás tomando un examen ¿Me entendés? Y lo veo Y lo veo mucho en la consulta Lo veo mucho en la consulta En donde, por supuesto Quien está teniendo estas dudas existenciales Está auscultando severamente Y poniendo el examen a todo el mundo Lo confiesa Y entonces ahí hay que trancar la pelota Y sugerir Bueno, bueno, pare, pare, pare amigo Estamos todos sometidos a un examen mucho mayor Que es el de esta situación tan rara Tan complicada En la que estamos todos Y todavía vos le estás poniendo examen A la gente más querida Es por lo menos Diría yo Injusto Claro Y a propósito En realidad yo te escucho a vos Y si no estuviéramos en emergencia sanitaria El asunto central de la propuesta consigna No variaría mucho, ¿no? Bueno, es un tema Es un leitmotiv A ver Yo soy de hablar bastante De las exigencias amorosas Como algo pasado de rosca en estos tiempos Personas idealistas Exigentes Que buscan príncipes azules Princesas encantadas Y que le toman el examen Al otro de una manera muy severa Por supuesto Lo que consiguen Es que nadie pase el examen Esa caracterización Sobre todo en la búsqueda de parejas Que yo suelo hacer Hemos hablado muchas veces de esto Claro que al final del día Nos deja con la candidatura desierta Nadie pasa nuestros exigentes exámenes Claro Nadie califica para príncipe Nadie califica para princesa Y confirma una creencia De que no existe la perfección Yo qué sé Pero la culpa es del otro No la culpa es mía Porque yo estoy muy convencido De que tengo que hacer este examen Tan severo Y tan perfeccionista Ahora Al ponernos así de perfeccionistas En realidad Dejamos afuera A todo el mundo Nadie califica Y confirmamos una sorte de profecía Que se autocumple con nuestras propias exigencias Pero y la profecía autocumplida sería ¿Ves que soy un desastre Y que nadie me quiere? O Soy tan fenómena O tan fenómeno Y tan crack Que nadie está a mi altura Yo diría que es la segunda Alejandro Pero no No es que la gente Te la diga con Desde un punto de vista De engrandecimiento De sí Sino de que Yo esto lo tengo que hacer muy bien A mí me han convencido ¿No? Hace muchos años ya Manuales de autoayuda De por medio Psicología de la felicidad Hay todo un discurso De que La búsqueda de la persona amada Tiene que ser una cosa Tipo Elegir a A un candidato a presidente Elegir este El actor que te gusta más Algo que está muy idealizado Pero por otro lado Muy poco bajado a tierra Hay Decenas de series De películas Hay una cultura popular Que dice que Casi de las cosas más importantes Que tenemos para hacer en esta vida Es elegir muy bien Al príncipe de la princesa Y al final de la película Por supuesto Gracias a que elegiste bien Y fueron felices Y comieron perdices Esa idea de que Gracias a que elegí bien Yo estoy con la princesa O estoy con el príncipe Es Absolutamente falsa Y lo Lo digo de todas las maneras posibles Hace tiempo ya Trabajando en terapia de pareja Sobre todo Que Lo que vos ves como príncipe o princesa La noche de bodas O yo que sé Los primeros seis meses Después cambia Por Obra y arte De la convivencia En donde los aspectos Príncipe Con lo más lindo Lo que no sedujo Deja el paso A otros aspectos Que no vimos Uno Se enamora Sabiendo dos Tres Tonterías Del otro La mejor publicidad La mejor parquetinidad Pero No ve más nada ¿Cómo es mi novia Ideal Dos años después? O con Un hijo que llora de noche De por medio O cuando tiene hambre O cuando está enferma No sé De eso me voy a enterar Cuando conviva con ella Yo diría que los príncipes Y las princesas Alejandro No resisten más allá De seis meses De convivencia La convivencia Termina Con los ideales Pero la gente Sigue aferrada Del ideal Fijate que después De que la primera pareja Convivencia de por medio Hijo de por medio Me divorcio Salgo de vuelta a la cancha Y salgo a buscar de vuelta Al príncipe o a la princesa Creyendo que existe Y que lo primero Lo primero falló Porque no era Suficientemente Príncipe o princesa Él o la candidata Y no es cierto La verdad de la milanesa Es que nadie es un príncipe Y nadie es una princesa Y todos tenemos aspectos oscuros Con los cuales tenemos que convivir Todos somos mitad príncipe Y mitad sapo Por decirlo de alguna manera Y hemos hecho también Algunos chistes al respecto Y en ese mitinite Mitá príncipe Mitá sapo Estamos la enorme mayoría De la curva de Gauss De la gran mayoría De la población Todos nosotros Somos un poco buenos Un poco malos A veces estamos disponibles A veces no estamos disponibles A veces somos un encanto Y otra vez estamos Con un humor de perros Eso es una persona normal Buscando los ideales Los normales Nos parecen malos Y eso es muy malo Es muy malo para todos Porque nos ponemos intolerantes Nos ponemos idealistas Un idealista es básicamente Un intolerante Depende de que lado de la moneda Lo mires Desde el lado lindo Es un idealista Desde el otro lado Es un intolerante ¿Por qué? Porque lo que no tolero Es que me tires abajo Mis amados ideales No queremos dejar de ver Al príncipe Pero cuando lo vemos Un poquito sapo Bueno O salimos corriendo O empezamos a Amigarnos con la realidad Y yo diría Que esto es El trabajo De todos los días Con las personas Que más queremos Aceptar que Somos todos Un poco sapos Incluyéndonos A nosotros mismos Cuando hablas Del príncipe De algún modo Estás sugeriendo Que esa Búsqueda De lo improbable De lo imposible De lo que no existe Es algo que le pasa Más a mujeres Que a varones Hoy en día Yo escucho Un discurso Generalizado De este tipo Y digo hoy en día Porque a medida Que hablo con los más jóvenes Más me lo confirman Están más aferrados A la idea De que hay un ideal Y también Casi la certeza Esto es medio Te diría Cínico De que no lo van a encontrar Yo quiero el ideal Pero es muy difícil ¿Viste? Entonces Mientras tanto Me dedico un poco A otra cosa Termino la carrera Viajo por el mundo Hago proyectos empresariales Pero esto de buscar Ni siquiera te diría Hace unos 15 años Me animaría a decir Capaz 10 Todavía la idea De buscar un ideal Estaba más o menos Bien vista Entre los más jóvenes Hoy en día Ponernos muy ideales Con lo romántico Casi parece una tontería Esa clase de descreimiento Lo ven los más jóvenes Claro A propósito De lo que vos señalás ¿Qué nos pasa Cuando en realidad Lo que nosotros buscamos No aplica A digamos A mis altas Absurdas exigencias Pero a veces Tengo la impresión Lo pregunto a modo hipótesis Que en realidad Lo que nosotros Queremos Del otro De la otra Ni siquiera es Porque no llega El problema Radica en que No sé exactamente Qué es lo que quiero Del otro De la otra ¿No? ¿Sabes lo que pasa? Que si yo le pido Demasiado al otro Estoy siendo Completamente injusto Con el otro Pero me viene Fenómeno Para disculparme Yo Yo estoy haciendo Todo bien Pero es el otro Que no está A mi altura Es mucho más fácil Cuestionar al otro Que cuestionarme yo Ni que hablar Lo hemos dicho Muchas veces Cuando señalo Al otro Como culpable Como responsable Hay tres dedos De la mano Que me están Señalando a mi Y es Y lo vemos todo el día En todas las manifestaciones Que vemos En las redes sociales Es como una cosa Como exagerada Pero en muchos discursos ¿No? Hay que ser Muy muy exigente Con el otro Pero Súper Indulgente Conmigo mismo Pero A ver Estamos hablando Como si el tema de hoy Fuera Encontrar un novio O una novia Si, si, si El tema de hoy Era más bien Cómo nos ponemos exigentes Con los que viven Con nosotros Porque En el partido Se juega hoy en día En la convivencia En general Mis colegas Están enfocándose Mucho En Los problemas De divorcio Que va a haber Los problemas De depresión La violencia Por supuesto Que todo eso existe Y En algunos casos Esto Esto Exacerba Esta situación En la que vivimos Exacerban Esos Problemas Pero también También estamos hablando De que son Grandes Oportunidades Para Que Que Podamos Solucionar Estos conflictos Podríamos decir Que el otro Me parece Un sapo El otro Me parece Que no me entiende Hay problemas En la comunicación Hay conflictos Pero también Estamos allí Y estamos juntos Como para poder Resolver Esos conflictos Pero a ver Entonces Una buena Y una mala Esto que tú Lo planteas Sentís que Es algo que Se Me sale la palabra Grava Pero quizás no Sea demasiado El vocablo Hago esa salvedad Todo esto Se está grabando En el marco Digamos De la De este retiro De esta cuarentena De esta convivencia Mayor Que se está produciendo Yo diría que Se potencia Todo lo que es Vincular Si hay conflictos Se pueden ver Potenciados Pero también Tenemos más tiempo Y están potenciadas Las posibilidades Para solucionarlo Las dos cosas Están potenciadas Poner En el Enfoco A los vínculos Puede llevarnos A tener Un bruto problema O también puede Llevarnos A encontrar Las soluciones Y ahí depende De la actitud Que tengamos Si somos idealistas Y exigentes O intolerantes Cualquier conflicto Cualquier entredicho Nos parezca La tercera guerra mundial Ahora Si bajamos Un poco Las expectativas Si tratamos De ser comprensivos Si tratamos De aceptar al otro Y de escucharlo Puede ser Una gran oportunidad Para encontrarle Solución A conflictos Que a veces Simplemente No tenían solución Porque ni los Encarábamos Y ahora No hay a dónde Estamos juntos Y es muy importante Ser tolerantes Y llegar a acuerdos Con esa persona Que no es un ideal Y nosotros Tampoco lo somos Con esa persona Que a veces parece Un sapo O a veces un ogro Pero es una de las personas Pero es una de las personas Más queridas Que tenemos en la mano Y quizás También nos muestre Que nosotros Tenemos aspectos De sapos Y de ogros Y no somos siempre Este La víctima O los buenos De la película Bien Que cito como fuente No sé Un pionero Un pionero Un pionero Sin duda alguna Un grande Un grande de verdad Qué tristeza Tenía 96 años Y lo publica En su página web Diario El país No quería despedirte Sin darte esta noticia Que además me están llegando Ollentes Que lo están comunicando También De hecho El primer mensaje Estoy viendo por la hora Que llegó de un oyente Llegó antes de que Yo hubiera Me hubiera Percatado a través De las redes Te mando un abrazo Mi querido Albarito Un grande gasto Bueno Gracias Gracias por la noticia Un abrazo grande Para la gente De él Y realmente Un recordatorio Para él Fue un grande Un grande Un pionero Un tipo Quizás que Bueno En su momento Tuvo mucha Mucha repercusión Lo que él decía Pero hoy Nos harían falta Más tipos Como Gastón Hablando de las cosas Que él hablaba Realmente Y de verdad Que tiró el chico lejos Cuando pocos Se atrevían ¿No? Sin duda Pero firmo Firmo abajo de eso Muy poquitos Hablaban de las cosas Que hablaba Gastón En la época Que él la que empezó Le recuerdo A los oyentes Y te cuento a vos Que en un rato Vamos a hablar Con el historiador Fernando López De Alessandro A propósito De otra figura Guillermo Chiflet Que murió Las últimas horas También Y que me parece Que más allá De cercanías Identidades O alteridades Con su opción Política Me parece Que es una figura Que bien merece Ser recordado Apreciado Y rescatado ¿No? Totalmente de acuerdo Te mando un abrazo Muy grande Querido Alvarito Buena semana Y nos reencontramos El próximo martes Por supuesto Aquí estaremos Un abrazo grande Para vos Alejandro Para tu gente Y para la audiencia Nos ayudó a poner La mañana en camino En su columna Los psicólogos No sirven para nada Álvaro El Curi Ya volvemos Con la mañana en camino No sirven para nada No sirven para nada